Por esto, al año, 3.300 muertos. Por esto, 16.000. El tubo de escape mata más que el exceso de velocidad o los adelantamientos indebidos. Lo ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y lo confirman los expertos. La contaminación de los coches en las grandes urbes provoca enfermedades que ocasionan cinco veces más muertos que los accidentes de carretera. En Cataluña, 3.000 personas fallecieron el año pasado por dolencias respiratorias, alérgicas o pulmonares, agravadas por los malos humos del asfalto. Según los especialistas, la situación es preocupante y requiere actuaciones inmediatas para rebajar, al menos a la mitad, la polución urbana. La utilización del transporte público, el fomento de vehículos ecológicos y la restricción al tráfico privado son medidas que han demostrado su eficacia. Pero quizás lo más importante sea tomar conciencia del problema, que así mueren al año 3.300 personas, y así 16.000.